¿Xochitl Galvez será la presidenta de México? Xochitl y su fiesta de críticas en el debate presidencial. En el último enfrentamiento antes de las elecciones presidenciales de 2024, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, apuntó directamente a Claudia Sheinbaum, buscando desestabilizarla con acusaciones que se acudieron. Galvez no escatimó en señalamientos acusando a Sheinbaum de corrupción. También cuestionando su fe religiosa por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de no creer en esta religión. Afirmando que está usando la religión de los mexicanos como un método de manipulación política e incluso aseguró que ordenó la demolición de una iglesia en Tlalpan. Las dos candidatas en un combate de reglas extremas. ¡Todo se vale! ¡Viene! ¡Uy, muy, muy! ¡Hay coraje, hay coraje, hay coraje aquí, hay coraje! ¡Qué canso! ¡No me lo puedo decir!